Hola amigos, yo soy Willy Chirino y quiero felicitar a todo el elenco, a toda la gente que trabaja muy fuerte bajo el sol de Miami. Hola amigos, nos encontramos aquí de nuevo como siempre en el programa que todo el mundo espera bajo el sol de Miami. ¡Bajo el sol de Miami! 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 Una persona muy especial que va a estar con nosotros en este programa y estaremos asentando las expectativas. Miami Freestyle Records y Freddy López presenta... Cinco, cuatro, tres, dos, uno, comenzamos. Hoy soy libre como el cielo, ya no puedes más herirme. ¡Linfrae! ¡Linfrae! ¡Astrea! ¡Linfrae! 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 en la cultura y además de eso es un excelente ser humano, un personaje increíble, para mi es una de las mejores personas que yo he conocido acá en esta temporada en Miami bueno Rodrigo que te puedo decir, este personaje es alguien que significa mucho para mi, lo he conocido hace mucho tiempo, al igual que tu pero representa de verdad el ser que de verdad ama y representa la cultura solamente se para en un escenario habla por si solo, cuando se para en un escenario, hace el escenario vibrado y ese público que lo espera hasta a veces llora, es increíble y lo más importante de todo sabes que no sé cuál es el verdadero personaje, pero me encanta lo que inventa, cómo se activa y cómo difunde su arte ha llegado el momento que hemos estado esperando ¿a quién esperamos? a Orwell Valdas bienvenido bienvenido como estáis querido y beso en español para que no te quecéis bienvenido como dije muchísimas gracias por esta presentación tan linda y por todas estas palabras bellas que han dicho de mí yo estoy muy contento de estar con estos grandes amigos un gran cantante acá, nuestro amigo brazolano y también un gran escritor que tiene más de tres libros publicados que por cierto los va a presentar próximamente en la Galeria del Poli eso se va a ayudar posteriormente y gracias a José Casas también una gente que quiero mucho una persona muy linda es verdad que sí que trabaja diariamente por la cultura por el arte aquí en Miami y viene de una gran familia de artistas de Luis Casas la cultura definitivamente estamos entre artistas la acción y el proceso de desarrollo cultural es muy importante porque ha continuado aquí en nada se para y la América sigue creciendo como nosotros seguimos creciendo y adelante ¿qué tal familia querida? somos Roxana García y José Antonio Álvarez y queremos mandar un saludo muy especial a mi gente linda del programa Bajo el Sol de Miami un besote de parte de todos nosotros aquí de Tardes Calientes y de Amor 107.5 están haciendo un trabajo de verdad incomiable ayudando a tantos artistas nuestros artistas de acá del sur de la Florida así que Dios mío es el servicio bueno Oliver yo te voy a decir para mí es un honor tenerte en Bajo el Sol de Miami bien difícil alcanzar a Oliver que siempre está bien complicado en todo Miami siempre está activo y no te crees que ha sido una lucha poder obtener tú estar aquí en este programa gracias a ti esta entrevista es para conocerte mejor ¿quién es Oliver Vargas? bueno Oliver Vargas es una persona que siempre quiere mostrarse amigo partiendo de un concepto bíblico el hombre debe mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano y ese es mi concepto de la vida ser amigo ante todo cuando eres amigo todo lo haces feliz es verdad que sí es verdad que sí tienes un concepto muy lindo y muy digno definitivamente bueno Oliver a tu juicio ¿qué cosas han de cambiar en el mundo del arte para mejorar lo que es el mercado aquí? bueno lo principal cambien la gente que ayuden más a los verdaderos valores de la cultura para que sea una cultura universal no que estén mira lo mismo yo no es que le pide a un equipo de música de arte pero el mismo reggaeton y donde quedan las raíces de la música entonces es obvia quedan a un lado de eso y todo es una cosa que ya haganizado y eso es lo que debe haber y ayuda a todos los activos es verdad que sí te doy toda la razón es bien importante que esos valores no se tiren a un lado que no se pierden definitivamente conversando entre nosotros acá fíjense una cosa les quiero decir es bien importante esa manifestación o sea que el reggaeton no es que es del todo mal y de hecho he venido escuchando una muy buena incidencia del cubatón con cierta generación artística que está en evolución me ha gustado mucho he visto un crecimiento y una alegría de la prosa una decencia más sublime no hacia la vulgaridad si el nuevo al cubo Kevin Kevin de verdad ¿estás pensando en eso? que tienen toda la razón la cosa tiene que evolucionar para bien ¿qué le darías tú a la humanidad en este preciso momento? en este preciso momento yo le daría a la humanidad yo siempre he tratado de dar alegría la humanidad necesita mucha alegría mucha mucha alegría y sobre todo más libertad es lo que hace falta en el mundo es libertad y respeto cada pensamiento cada persona ¿qué te parece? si hubiese una cruzada y Oliver tuviese que hacer algo por la libertad ¿qué ha llegado de parte? pues ponerme la cruzada para que sea libre el mundo totalmente te estoy teniendo más cariño que antes te estoy teniendo más cariño que antes ok porque me habías dicho por ahí que Oliver era un poquito delicado con la parte esta pero yo te veo en un ser humano normal con muy corriente además de ayudarte muchas gracias porque todos tus personajes los disfruto muchas gracias díganme de tres patines wow cosas más grandes chicos lo que está pasando aquí ¿tú estabas allí? no entonces pues entonces tiene que estar chicos la cosa ¿tú me entiendes? perfectamente cosas más grandes chicos ¡ay! Dios mío ¡ay! salvaje 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 corazón salvaje no me vuelvas a lastimar ojalá que no sea tarde ojalá que salga el sol que tu corazón oscuro o florezca el amor hay corazón hay corazón hay corazón hay corazón no me vuelvas a lastimar hay corazón hay corazón hay corazón no me dejes morir de amor Corazón salvaje, salvaje, corazón salvaje, no devuelvas a lastimar. Corazón salvaje, salvaje, corazón salvaje, no devuelvas a lastimar. ¿Qué tú harías por el futuro? Bueno, por el futuro seguir trabajando y luchando, ayudando a todas las personas. O como te dije, el concepto que tengo que demostrarse a mí, pero hermano, 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 tú debes ayudar a todos, porque realmente hay una hermana importante. El hermano que tú tienes, el sangre te lo impone, este es tu hermano, este es tu hermano. Pero eso es tu hermano que tú tienes, que tú escoges. Claro, ahí se está. Me doy cuenta, mirándote a los ojos, que eres un hombre que te han encontrado a ti mismo. Eso para mí es algo maravilloso, porque todos los artistas no se han encontrado a sí mismos. O sea, que se ven. Pero, ¿a qué edad empezaste a darte cuenta de este campo artístico y a este encuentro contigo? Bueno, pues, cuando yo tenía dos añitos, había una canción muy popular con Baqueiro, que decía, Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Y eso fue lo primero que cantaba de los años, y todo el mundo decía que lo hacía bien, la familia y todo. Y bueno, ahí empezó a imitar, a cantar, pero ya a los diez años, que si tengo uso de razón, ya a los diez años yo hacía poesía, me enamoré de una chica y le hice un poema, después ya puse música, y ella le decía, Yo me enamoré de una chiquita, yo me enamoré de una muchachita, y ella la quería con el corazón, y ella no me quiso, me hizo un favor. Miro para el cielo, me pongo a pensar, que si no me quiso, otra de buscar, porque yo me enamoré de esa chiquita, y ella me dejó la muy maldita. En esa época, con diez años, imagínate tú. Una, la tengo escrita en libreta. Te tengo una pregunta, te tengo una pregunta. Increíble. ¿Qué siente Oliver Vargas, cuando está escenificando, a Charly? Chaplin. Uff. Charly Chaplin para mí, es el maestro de maestros. Y resulta, al caso, de que yo, ya hacía Chaplin, hacía imitaciones, pero me hacen un, ¿cómo se llama esto? Una prueba que hacían en Cuba. Casting. Sí, no, no, no era casting, era como una prueba teatral, que hacían los, directores de teatro, para hacer un programa, que yo iba a hacer. Y entonces, ese día estaba Raquel Revuelta, la gran actriz. Y entonces, ella fumaba mucho, y me recuerdo, que ella hace así, estaba fumando, y me hace así, y me mira, eso nunca lo voy a olvidar. Y me dice, eres un Chaplin. Cuando esa señora, me dijo eso a mí, eso está en mi recuerdo, para toda la vida, eso yo lo, si hubiera podido grabar, porque lo digo yo solo. Pero no voy a olvidar eso nunca, de una actriz como ella, me dijera eso. No, eso es maravilloso. Y lo digo emocionado, no sé que lo que hay que me emocionar. Lo importante de todo, ¿no? Es que, por ejemplo, te he visto haciendo el personaje, por ejemplo, en un restaurante, que está por la calle 8. ¿En Cuba 8? Exacto, estamos en Cuba 8, y pasando por aquí, y resulta de que veo el personaje de Orwell. Y me llegaste a saludar, pero es que es imposible, imposible no sentirse, y la cotidianidad, con la cual, la gente te saluda, y se aprecia, las fotografías, esto es increíble. A mí me encanta verte en ese personaje. A mí también. Como usted sienta tú, me imagino que debe ser el máximo. Feliz, feliz, porque en realidad, cuando las personas me saludan, cuando la gente me saluda, se les tiene una foto como unir, es a Chaplin, porque estoy personificando a Chaplin, pero entonces llega a mí, de que yo admiro tanto a Chaplin, y recibo esa energía de la gente, esa alegría, y digo, Chaplin, gracias a ti. Gracias a ti, Chaplin, porque, veme, recibir esta alegría, gracias a él. Sin dudas. Por el personaje que hago, que es un personaje tan querido, y entonces esa energía de la gente viene a mí. Por supuesto. Porque yo siento la energía, la alegría de la gente, y entonces, al verlo conté, estoy haciendo algo dentro de limitación. De la otra pregunta, de las canciones, echarle siempre el cual te gusta llamar. ¡Vos, cándale! No, cántale un pedacito, cántale un pedacito. Como quien te la canto, como Rafael, como Diango, como yo. Como quieras, como Rafael. No, bueno, yo creo que como Rafael, pues, Rafael la hubiera cantado así. Tú llegaste a mí, cuando me voy, Jesús de Abril, y Otor de Gris. Muchísimas gracias, muchas gracias, y muchas gracias. ¡Qué espectacular! ¡Apauzo! ¡Espentacular! A mí siempre me ha encantado ese personaje, y aparte de eso, lo más importante de todo es la calidad humana de este señor. Muchísimas gracias. ¡Oh! Y la humildad. Sí, seguro. Es muy interesante. Hay otra cosita que te quería preguntar. ¿Cómo se siente Olver Vargas cuando analiza el arte en polio? ¡Uff! Arte en polio, el arte en polio es muy especial, es muy especial para mí, porque yo, cuando llegué a arte en polio, quien es dueña de arte en polio es Vivian Pérez, profesora de Miami Tech College, universidad. que ya la tendremos, la tendremos pronto por aquí. una gran pintora, una gran pintora, y ella me dio la posibilidad de ser director artístico de la galería, de ser presentador de casi todas las presentaciones que se hacen allí, las que yo les presento. A veces estoy aquí de Chapo, pero vuelvo a Cuba 8, o si no, así, como estoy ahora. He presentado grandes figuras, grandes escritores, porque aquello es muy variado al territorio, y ¿cómo va a sentir bien? El pueblo están todas, todas las artes. Ahí hasta cine, yo recientemente terminaba hacer una película donde la música de la película es mía, y entonces fue en Arter Pory. Está en Arter Pory, ya había publicado tres libros de poesía, y próximamente se va a publicar un cuarto, se llama Tejiendo Sueños. ¡Ay, qué bello! Que va a ser por la editorial que lleva el mismo nombre, Arter Pory. Sí, que bien. Increíble. Definitivamente, Olbert está lleno de sorpresas, es un extraordinario personaje, él canta, escribe, baila, diseña, actúa, actúa, la comicidad la tiene en su ser y encima de eso es presentador. Entonces, bueno, no queda más que brindarle un fuerte aplauso a nuestro amigo Olbert Mala, esperando que continúe con su éxito, porque para mí tu éxito es mi bienestar. Así de simple y simple. Yo lo sé, igual que para mí tu éxito también yo lo aplauso. Yo sé que tú eres un artista positivo, eres un buen artista y sobre todo tú eres una persona alemana, pero hay que ser reciclo, ¿no? Tú eres una persona cariñosa, una persona que siempre te ha acercado a mí con cariño, además cuando no nos conocíamos con respeto, una cosa así y eso es muy bonito las personas que lleguen aquí así de esa forma, con respeto, con cariño y después nos vamos a conocer y ya tenemos esa... ¿Cómo se hacía? De comunicación, igual que contigo y con tu hermano que es un genio tremendo músico con una gente preciosa y tu sobrina que era vos. Ah, yo sé, cada vez que la encuentras con Joana te da un abrazo, te da un beso, ¿es verdad? Yo la quiero mucho. Es verdad. Gracias. Qué bien. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 cuando empezamos a conversar efectivamente y entonces empezó a hablarme de las invitaciones que yo hacía y ahí muchas gracias el equipo muchísimas gracias a todos y un fuerte aplauso para nuestro amigo orden palmas muchísimas gracias seguimos creciendo y adelante se me llama plomito yo no me prometo si lo tiene es pesado yo se encuentro cuando estoy contigo no quiero irme no te quiero dejar atrás quiero sentir tu cuerpo junto al mío